Cuando tú lo sabes lo que quieres ¿Cómo me has de hacer? La flor de mis sueños Deja que te salga, deja que te salga Deja que te salga, deja que te salga Deja que te salga Ahora mírame, y yo te llueve Desde que tú sabes que estás en mi vida Lo siento también, y te aseguro que no caería Y un solo momento, te estoy viviendo Ahora sin ti Ahora mírame, y yo te llueve Desde que tú sabes que estás en mi vida Lo siento también, y te aseguro que no caería Solo momento, te estoy viviendo Ahora sin ti ¡Ya está!